Ya hola mi gente bella, ¿cómo andan? Yo soy Mavi y estoy acá entre los gansos Acá, miren Me van a picar Eh, ¿cómo entre los gansos? Acá está Gustavo Bien, 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 ¿cómo andan gente? Bueno, acá en este capítulo van a ver algo un poco más técnico Nos encontramos con que no sabemos si es un problemita mecánico Ya arrancamos a la ruta, ya llevamos mil kilómetros con el triciclo Lo notábamos frenado, que me patinaba el hembra Que estoy ahí, que estoy viendo qué es Los invito a ver este capítulo Y ya llegamos a Mendoza Ya llegamos Sí, llegamos a Mendoza gente También le queríamos invitar a que se suscriban al canal Porque vemos que hay mucha gente que ven los videos y no están suscritos Eso no se hace gente Por favor, porque tenemos más reproducciones que gente suscrito Así que sería una gran ayuda para nosotros Sí, así nos incentivan a seguir editando Porque la verdad que lleva tiempo Y bueno, nos gusta transmitir todo lo que vamos haciendo Y ahora estamos viajando para Argentina Así que estén atentos Porque vamos a estar en su provincia seguramente Y bueno, y a futuro ya van a saber qué estamos haciendo acá ¡Chao! Vamos, vamos, vamos al video ¡Chao! Cuarta provincia, Gus ¡Ah! Cuarta provincia, está redormida la caramba Está redormida, redormida, pero no importa Estamos en Desaguadero Estamos en Desaguadero, provincia de Mendoza Así que gente, estamos llegando a Mendoza Vamos por el vino La tierra del sol y algún... Mirá qué lindo el cóndor que tiene como... La casita Como casita ¿Saludamos? Sí, saludos Dios, fíjate, firmé y dijo ¡Ah! Estaría en YouTube ¡Gus! Ah, estoy dormido todavía ¡Estamos todos dormidos! Hoy, hoy, hoy vamos a llegar a Mendoza Vamos a visitar a tu amigo, ¿cómo se llama? A Seferino ¡Seferino! ¿Seferino cuánto? Porque Seferino no sé el apellido Sí, debe ser Ralo Seferino Ralo No hicimos ni cuántos kilómetros Y nos cobraban un peaje Por llevar fruta Y que no llevamos fruta No es por llevar fruta, Fabi Pero ¿por qué no cobra el peaje? A ver, explica Nos cobraron fruta Nos cobraron fruta No hicieron el descuento del tío No hicieron el descuento del tío Nos sacaron 200 pesos ¿Por qué? ¿Adiós pagados? ¿Cuánto? Nada ¿Vos viste que ya le pago como auto? Porque antes que me pregunten Le pago como auto Sí No nos cobran como moto Gente Los que preguntan ¡Ay! Ustedes no pagan peaje Sí, pagamos peaje Es que en realidad En un peaje me dijeron Pero esto es una moto Digo, me cobran como auto Entonces ya Le evito la discusión No tiene sentido Vamos rumbo Osa Mendoza Pará, macho lomo pateado Pateado Bueno Es un buen momento Para que hagas una toma De abajo del motocarro Nos acaban de prestar unas cosas Así que bueno A vestirse de mecánico Y cambiar el aceite Vamos 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 Como es el motocarro Por debajo Que yo ya lo conozco Porque si le dimos Si lo habíamos curado En primer lugar Tenemos la rodita de auxilio El liberación Está perdiendo Gustavo No Él cambió hoy Esto Le puso aceite Pero Sigue Acá también le puso aceite Pero sigue ¿Cómo se dice? Sin andar El embrague No sé Porque ahora Él va a cambiar Todo lo que es el embrague Y este es el aceite De De la moto Acá está el motor Que es una De una llama ¿De qué? Una llama No Una 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 No dije nada ¿Cómo voy a decir? Una 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 Bueno Ahora que va a chorrear Un poquito más Vamos a sacar el filtri Tiene un filtrito acá Mierda Me carga Bueno Motor Escape Cardinal Caja de alta y baja Y acá el diferencial ¿Vos qué cambiaste hoy? El aceite Hoy le agregamos aceite acá A la caja esta Y al diferencial también Y al diferencial Pero no le faltaba Así que Por eso estaba así Que parece Porque no estaba la fosa Estábamos en la calle Haciendo eso Estaba haciendo en la calle Bueno y ahí está el tanque Que es el tanque De combustible De combustible Bomba de combustible Y después Bueno Tiene toda la parte De la inyección El cableado Abajo Bueno Eso ya es otra historia Sí Acá tenemos ¿Cómo se dice? El caño escape El caño escape Cuando quiero hablar Se me traba la lengua Y esto es lo que te digo Que tenemos suelto Que ahora vamos a arreglarlo Y soltó el escape Acá Así que Luego le haremos Alguna reforma Así bien Uy Se me cayó el piquín Acá Esta es la parte Donde metes la mano En La madre Dame lo busco yo Si querés Vamos a ver Que Gustavo Está cambiando El embrague Así que Nos prestaron Una fosa Acá La señora Muy amable Del Lubricentro De ¿Cómo se llama El lugar? La Dormidona Dormidona La dormida O algo así Hola Mavi Gusto Contanos un poco ¿Qué estás haciendo? Bueno Principalmente Estamos Sacando la tapa El embrague Igual Esta es la parte Que hacemos Un show ¡Ay! Estamos muertos En la ruta Tenemos que cambiar El embrague Bueno Pero esta es la parte Donde haces un tutorial Y la gente entienda Donde está el embrague Porque la verdad Bueno Ahí está Es fácil Identificar En un motor De moto Donde está el embrague Claro Ahora es un motocard Es una moto Apretas el embrague Y tiene una palanquita Donde se mueve Esa palanquita Es esta Es esa De ese lado Está el embrague Así que no hay mucha Ya lo cambiaba Una vez Mucha ciencia Varias motocard No hay que sacar La tapa lateral Normalmente son tubitos De 10 O tubitos de 8 Son muchos tornillitos Chiquititos Esta es la parte Donde Mavi Tenés que ir Y buscar en mis herramientas Todos los discos De embrague Porque andamos Con discos De embrague De respuesta Siempre llevo Discos de embrague De respuesta En los viajes No pesan nada Es bueno tenerlos Y te pueden salvar De un gran problema Ahora estamos En Mendoza Se consiguen El problema No estamos En Mendoza Capital Pero bueno Siempre es bueno Tener Algunas cosas básicas No pesadas Pero Básicas Los discos de embrague Son muy guíanos De llevar Muy fácil De llevar Y no cuesta nada Bueno Nada ¿Voy a buscar eso? ¿Alí? Bueno Acompáñenme Vamos a buscar El disco Así Los discos Son un montón Sí Los discos Bueno El disco de vinilo Tenía una perra Por acá afuera Pero no sé Dónde está Yo dejé a mi cachorra Acá Ahí está durmiendo Y el otro Aunque ustedes No lo pueden creer Nunca se levantó Hasta allá Ay Se vino acá Se vino acá A la caja de herramientas Pero bueno Yo voy a sacar Y voy a buscar Los discos de embrague Paragús Teo Mi amor Si no ayudas Correte Mi vida Estuvimos sacando Cantidad de cosas Así que Bueno ¿Contaste los discos? Ok Ahí están los discos Bueno Paso para allá Dale Siempre lejos Siempre lejos Ahí está Bueno Principalmente Ahora ya saqué Los tornillos Mirá Mostra acá Lo importante Antes de sacar Una tapa de embrague Es que tengan en cuenta La disposición De los tornillos Yo lo fui sacando De izquierda A derecha Haciendo toda Antioraria Antiorario Digamos Y todos los tornillos Son iguales La misma distancia Así que yo no tendría Problemas Pero hay vehículos O motos Que tienen tornillos Más largos Y más cortos Y podemos cometer un error Así que Lo primero es La disposición De los tornillos Luego tenemos la tapa Ahora la vamos a pegar ¿Vas a pasar para el otro lado? Sí, porque Miren cómo está No es fácil Meter un triciclo En una fosa Está justo Está justo Y hasta el tamaño De Ahora voy a sacar la tapa Va a caer aceite Y por eso Te dice salir Tamaño de la Es angosto ¿Te tengo el coso? La verdad La verdad No quiero que estén sucias Le pegamos Con el culito De la masa Para que se afloje Y este También es para no Para no romper Pero sí ¿Se ve ahí? Sí, sí Se está despegando Tiene unas guías Así que Hay que sacarlo Con Tranquilidad Esto no es para Nerviosos A ver si le falta Un tornillo arriba Lo saqué todo Ahí viene Ahí salió Qué hermosa Limpita Está Bueno ¿Querés ver acá? Siempre la tapa Cuando la guarden La tapa va Así Para abajo ¿Ok? Por las dudas Que no le caiga Ninguna suciedad Bueno Te paso bus Así O no O voy yo Para allá ¿Querés ponerlo acá? Ahí No quiero ensuciar nada Como es un lugar prestado No quiero ensuciar nada Voy a dejar ahí Después Seguimos con la explicación Acá Está el embrague Y lo que hay que sacar Son estos cuatro tornillos De 10 Que ya ahí los identifiqué Perdón Ahí se me fue la cámara Los cuatro tornillos De 10 Y después sacamos Disco separador Disco separador Disco separador Y otra cosa ¿Tartó para qué? Bueno Acá lo que hicimos fue Reemplazar Disco separador Disco separador O sea Por cada disco En el medio Viene un separador Volvimos a armar La canasta En 5 De una forma Y el último Atravesado Y los volvemos a poner En la canasta Y los volvemos a poner en la canasta ¿Cuántos en total son? 1 Porque acá hay Disco separador Disco separador 6 5 2 3 4 5 Acá hay 6 Y acá hay 1 4 4 de 1 10 en total Bueno Poniendo la tapa Siempre respetando Los tornillos Por como van Porque a pesar de que Son iguales No cuesta nada Respetarla Luego le ponemos aceite Volvemos a poner El cable Y el embrague Y en teoría Ya estaríamos En teoría Ahora tenemos que ver Un video cortito Ya Sacamos todo Acá me prestaron Espero que les muestro Me prestaron En un lubricente Una fosa Para los que no vieron El motocarro Mío abajo Esta es una gran oportunidad Bueno Acá tenemos La regla de auxilio Que el El colo Me dio una mano Para ponerla ¿Si? Bueno Obviamente Diferencial Cardan Cadio escape Acá está El motor El motor De la Rouser No sé Si se ve Con la luz Ahí Se ve mejor Y Dando vuelta Uff Me llevé Puesto Ahí está Acá La tapa De la embrague Ahí se va a ver Mejor Por la iluminación Un poco de tierra Radiador Palanca De cambio Es una buena oportunidad Para ver el motocarro mío Y todo el cableado De la inyección Bueno Volvemos para atrás La bomba de nafta Esto es el tanque Lo que ven arriba Cardan Miren Yo les había dicho Que me habían puesto Un cardan De puta madre Cuando mandé a hacerlo Los amortiguadores Los que querían ver Cómo están puestos Los amortiguadores En el motocarro mío El escape horrible Original de la moto Pero bueno Ese ya tiene poca vida Era La ITV Y terminada su vida Así que bueno Es una excelente oportunidad Para el que quiere conocer El motocarro Con el que viajamos Por abajo Si Bueno Ahora sigamos camino A la casa de Ceperino Gustavo solucionó Creo El tema Del enfrague Creo ¿No? Creo que descubrí Cual era el salón De aquí Así que Cuando haya Más silencio Les contará Acá está Ceperino Y Quiero que Buscarles Bueno La ruta Porque se veía Mi miedo Pero ya no hay Cubac Así que Vamos para allá Ceperino Vamos para tu casa ¿Qué? Por favor Pasame Por favor Por favor Hasta el cañón Por favor Por favor Toma El segundo auto Que paso En mil kilómetros Toma Todo Hispete No puede no , oleh Sefe ¡No le choque, no le choque! Oleh, ole, ole, ole! Sefe Equipero Da un abrazo amigo, no chivado, olor a grasa, hola Soy, soy, esta es Soy y Teo debe andar por ahí